Pues en Vodafone tenemos cada producto que vendemos en nuestra e-commerce tiene asignado un Product Owner con un equipo que realiza toda la mejora, los cambios de oferta, cualquier cambio que surja sobre un mismo producto y el CRO Specialist lo que hace es que con cada Product Owner le acompaña para mejorar todos los procesos de venta a través de la analítica y aquí el especialista de CRO tiene tres funciones principales, la primera es dotar de análisis a todo el proceso de compra para identificar cuáles son los puntos de mejoras y esas diferencias donde no estamos convirtiendo bien o estamos perdiendo muchos usuarios en el proceso, la segunda es utilizar ese análisis para saber interpretar e identificar qué acciones son necesarias por lo tanto ahí se debe de poner en marcha el conocimiento del negocio y entender qué acciones pueden ayudar a mejorar cada uno de los ratios donde estamos convirtiendo mal y ya por último tiene que hacer una tercera labor también de análisis para poder cuantificar todas las iniciativas que propone darle un peso, darle una actividad, traducirla en actividad de negocio para que de esa forma ayude al Product Owner en la priorización dentro de todas las tareas que hay digamos en la mejora continua de un proceso de un producto o incluso el lanzamiento de nuevas tarifas, nuevas ofertas, nuevas promociones tiene que compaginarlo con la optimización y la priorización y ahí el especialista de CRO lo que le da son las herramientas para poder hacer esa priorización dándole impacto, peso en negocio y así ya puede saber cuál es la primera iniciativa y asegurar que no vamos a tener gente trabajando en iniciativas que no aporten al negocio